La producción... ¡Energía! Que todo mundo se divieta Que todo mundo se apase una noche mágica ¡Todo listo ya! Agradecemos a todo el pueblo que poco a poco nos va acompañando ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! El espectáculo que está marcando El camino del mundo sonidero Comenzamos el 2021 con toda la fe y energía El espectáculo inicia ahora El Internacional de los Sonidos en Puebla ¿Dónde está Taluca? ¡Sale, sale, sale! ¡No manches! ¡Todos, todos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Live is late! 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 Gracias por ver el video.